El Centro de Satélite Elizabeth Soriano, regresamos contigo, ahora nos compartes de un accidente que dejó sin luz a vecinos de un sector de nuestra ciudad. Tú tienes los detalles, adelante. Bien, efectivamente de nueva cuenta un trailer, un tractocamión o estos camiones de carga pesada se ven envueltos en accidentes y mira, de nueva cuenta es que no se mide la altura del vehículo, la altura de esta pesada unidad y es justo en Morelia y Copandaro, en la colonia Erendira, donde alrededor de las 11 de la mañana el trailer de la empresa Atros Servicios Logísticos se quedó atorado con la caja del trailer y arrancó prácticamente un poste de la calle Copandaro. Bueno, en ese momento justo es cuando también se lleva los cables de electricidad y los vecinos de este lugar se quedaron sin luz. Además de esto, también se cerró el acceso a la calle Morelia en ambos sentidos por los trabajos de reparación que realiza la Comisión Federal de Electricidad. Cabe señalarse, Diana, que además de esto, bueno, también Seguridad Vial está en el espacio para poder apoyar con el desvío del tráfico, ya que definitivamente es un peligro como es que quedaron estos cables y este poste ahí en la colonia Erendira. Y es que sí son muchos los factores. Por ejemplo, en muchas calles vemos cantidad de cables que adicionalmente están muy bajos. Pero otra pregunta que surge es si puede efectivamente un trailer circular por avenidas como estas que vemos, pues son mayormente de sectores habitacionales. Eli, muchas gracias por este reporte.